Música Hoy me dices todo el tiempo que hago siempre todo mal Que aprenda de los errores, no los vuelva a cometer Que si voy para adelante, el camino está mal Si me quedo quieto nada va a pasar Hoy me dices todo el tiempo que hago siempre todo mal Que aprenda de los errores, no los vuelva a cometer Que si voy para adelante, el camino está mal Si me quedo quieto nada va a pasar Que me falta mucho para ser como vos Vos tenés que aprender como soy Porque no somos iguales Que me falta mucho para ser como vos Vos tenés que aprender como soy Porque no somos iguales Que me falta mucho para ser como vos Vos tenés que aprender como soy Porque no somos iguales Que me falta mucho para ser como vos Vos tenés que aprender como soy Porque no somos iguales Música 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 Música